Llenarnos todo del espíritu navideño, gracias a San Martín, con este bello árbol y la iluminación de este árbol espectacular. No hemos podido ver la Navidad, señoras y señores. Así que de verdad ha sido un honor que ustedes estén con nosotros, año tras año, San Martín. Siempre haciendo las cosas para que ustedes la pasen bien. Es un regalo tremendo para disfrutar de la Navidad en familia. Así es, un saludo para todos, gracias a todos y ahora sí, gracias totales para todos, que Dios los cuide del camino, que disfruten y por supuesto recuerden que a partir de ahora hasta el 8 de enero va a estar iluminado de las 6 de la tarde hasta la medianoche. Así que los invitamos para que vengan todos los días con su familia, que disfruten y les doy las gracias a ustedes y gracias a San Martín. Así es, y ahora cuatro casitas, ustedes pueden ver las casitas de cristal, una les cuento que es de dulces, la otra tiene sándwich, la otra tiene pizza y este año tenemos una cuarta donde vamos a ver la comida típica, vamos a tener pujusa. Muy bien, gracias a San Martín para todos ustedes, de nuevo, gracias a San Martín por hacer año con año, por esperarse y poner unas felices para la familia. Gracias a todos, gracias a los alumnos, a los niños, bienvenidos de nuevo y recuerden, ahora sí, acá el saludo.